Señores, ya después de más o menos media hora, Alexis. Es un resultado. Yo le digo un arrocito inventado, o como dice un profesor mío, un moro sin grano. El arroz solo tiene perejil, cebolla y hongos. Y como le dije, el mero. Sal, pimienta y ajo. Y un poco de aceite de oliva. Cuidado. Pero enfócate bien. Nada, yo por hoy me despido. Porque nos toca comer. Ese hombre que está ahí atrás, ya ustedes saben. Ustedes no lo están viendo, pero hay par de gente que lo conocen. Y comen. ¿Cómo es? Loco por dale. El Twitter, otra vez, Eric Luna RD y Alexis MC. Fuera. Fuera.